Aniversario del secuestro y posterior asesinato a manos de la banda terrorista ETA de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular de Hermoa, queremos rendir un sentido homenaje a su memoria y a la de las más de 850 personas asesinadas por ETA. La defensa de nuestra democracia no solamente requiere el compromiso de las fuerzas políticas en su quehacer presente, sino que también exige su inquebrantable compromiso con la preservación de la memoria de las víctimas y con el conocimiento especialmente por parte de las personas más jóvenes de la historia de aquellos años de sangre y sufrimiento. En este sentido, no debemos olvidar el profundo daño que ha supuesto ETA y que todavía hoy suponen sus fines políticos para nuestra democracia. Por todo lo anterior, los aquí presentes expresamos nuestro homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a las más de 850 personas asesinadas por ETA, así como a todas las víctimas del terrorismo, reclamando para todas ellas memoria, dignidad y justicia. Del mismo modo, expresamos como tantas veces hemos hecho nuestro agradecimiento y reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su encomiable labor en su defensa y la lucha contra el terrorismo. Hoy hemos querido hacer un reconocimiento a Miguel Ángel Blanco, un reconocimiento sencillo, pero sentido, a su persona y lo hemos querido hacer aquí en la plaza que lleva su nombre. Miguel Ángel fue un concejal, un servidor público, que prematuramente le arrebataron su vida tras unos días de cautiverio y posterior ejecución y asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Es una lástima que Miguel Ángel no supiese, cuando estaba retenido y secuestrado en aquellos momentos, no podemos imaginar aquellos momentos como fueron para él, no sabía lo que estaba pasando en la calle, porque sí que es verdad que al final ha sido una muerte de las más de 850 que han fallecido, asesinadas por la banda terrorista ETA, pero no es una muerte cualquiera, no ha sido una muerte más, no ha sido un asesinato más, porque con él empezó a cambiar todo, él no sabía lo que estaba pasando en la calle y falleció, fue asesinado sin llegar a saberlo nunca, el que estábamos todos, toda España entera manifestándonos, pidiendo su libertad y posteriormente tras su asesinato se nos quedó un vacío tremendo y todos supimos un poco más de Miguel Ángel Blanco que hasta que ese momento, salvo su círculo más cercano de su pueblo, poca gente más la conocía. Es importante este tipo de actos para recordar a su persona y también porque hay generaciones que nacieron con posterioridad a su ejecución y por tanto no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, mi hija de 10 años no sabe quién es Miguel Ángel Blanco y es importante que se siga reivindicando su figura para que su sacrificio como el de tantos asesinatos por ETA no quede en el olvido.